Para Temuco Temuco quedó con 54, segundo Cobresal y Talcahuano que estamos viendo las imágenes ahí en Tantofagasta al campo de juego con 36 puntos cuarto lugar para Antofagasta que perdió con Talcahuano por 1 a 0 con 35 quinto Dial que tiene 34 sexto lugar para Everton y Calera, ambos con 32 octavo la Universidad de Concepción con 31 noveno Osorno y Ovalle con 29 decimos primero Magallanes con 24 junto con Serena y Quique decimocuarto Milipilla y Linares con 22 y Arica que es el colista quedó con 20 y la Universidad de Concepción juega este fin de semana un partido decisivo Antofagasta para que vea don Bernardo la Universidad de Concepción digámoslo modestamente pues señores digan a la casa de los turos rojos a fines de octubre usted va a estar en la universidad no es que es una película y al final ganaron lo bueno después del triunfo del equipo de Yuri Fernández sobre Everton allá en línea del mar que era poco esperado porque yo creo que a lo mejor el hincha más fanático de Everton o sea de la U esperaba ese triunfo yo creo que en Antofagasta le puede ir perfectamente bien perdón se lo dije yo Antofagasta yo tengo la información de Antofagasta no lo he visto jugar nunca de que es un equipo muy pero muy mediocre compuesto exclusivamente por jugadores aficionados, recolectados dentro de la asociación de fútbol amateur sí pero había varias ausencias acá a jugar con Talcahuano pero ¿cómo tiene usted? yo lo vi jugar yo fíjese que este triunfo de Port Talcahuano fue muy merecido porque Antofagasta al equipo de Marcoleta arriesgó tan poco buscó tan poco en esto del viento que fue para los dos en el primer tiempo estuvo a favor de viento ahí estábamos viendo imágenes nosotros de Talcahuano en el primer tiempo y la verdad es que en el segundo tiempo se pensaba que Antofagasta cuantó el 0-0 en el primer tiempo y iba a salir este es el tercer arquero ese chico que está ahí muy buen arquelito hizo muy buenas tapadas tapadas de gol y no fue así y el gol de Ormeño justificó plenamente lo que buscó Talcahuano porque fue protagonista porque buscó siempre ganar fíjese que Gonzalito me ha llamado muchísimo la atención Víctor Manuel los cambios que hace obviamente todos los cambios que hace un técnico son para mejorar alguna faceta de su equipo pero en todos los cambios siempre ha sido muy asertivo en cuanto a a cambiarle el rostro a su equipo y a resolver algunos problemas ahora tenía un problema en la creación colocó al Tunguira que le llaman ellos troncoso y le arregló el panorama en el medio campo un equipo de Antofagasta Timorato yo lo encontré Timorato yo no sé por qué Marcoleta siempre cuando juega de visita es tan egoísta con sus equipos tan amarrados los tiene tan retenidos que no eso es lo la única intentona que hacía la individual tratar de llegar todas estas escenas son del primer tiempo si con no te digo yo no a favor aquí ya estamos en el segundo con no todavía no en el primero y todavía estamos con imagen del primero bueno un triunfo merecido para Talcahuano creo que pero lo hizo entradita en el segundo tiempo apenas partida en el segundo tiempo Ormeño hizo el gol a pesar que el cuchicuchi día que tal Ormeño no sé a mi no tiene poca movilidad por lo menos yo el primer partido de voto ahí yo lo vi tuvo poca movilidad frente a Fernández arriba es bravo sí pero yo de Porta Concepción siempre escucho poco pulco con el balón mucho elogio sobre el mío ¿está préstamo ahí? sí y como ocurre que no tiene muchos delanteros de Porta Concepción ni con mucho o sea me ocurría que a lo mejor ese préstamo podría no haberse realizado sí mientras estamos con las imágenes del segundo tiempo de Talcahuano con Antofagasta creo que por aquí ya luego van a ir el gol no sé si lo tienen en un arranque que hace Talcahuano fíjense que Antofagasta en el segundo tiempo como estaba a favor de viento yo pensé se va a venir arriba va a arriesgar un poquito más pero nada 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 siempre aguantando esperando a qué hacía Talcahuano yo creo que por eso fue un castigo merecido para un equipo que no quiso aportar mucho fútbol o por lo menos intentar buscar una mejor suerte en este en este partido aquí viene el gol este es el gol sí ahí está ahí está el gol es el gol del primero no no Villalobo le pega y Ormeño la empuja no iba adentro mire pega arriba pega abajo y Ormeño la no no picó afuera eso no te fería ah claro 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 porque el gol se lo da a Ormeño que empuja es de gol físico y Ormeño que empuja eso lo complicó bastante se esperaba mucho de Ormeño en Deporte Constitucional pero esa lesión lo complicó bastante eso es lo que yo creo pero no puede tener esperanza que no va a pasar lo de Pobleto fíjese que después del gol Talcahuano tuvo más oportunidades que Antofagasta que trató de salir para igualar el marcador tuvo más oportunidades de deporte Talcahuano muy bien así que fue una bonita ese es un préstamo quería hacerte una agotación respecto al cabro González Cristian González la vieja que le llaman yo creo que ese cabro siempre va a tener problemas cuando con los chenadores que amarran mucho no me refiero específicamente al de Guaixipato no son de esos jugadores que necesitan un poco de libertad dejarlos libres los jugadores cuando jugó libres cuando jugó libres tiene que ser enganche cuando me contaron que lo había puesto arriba dije no sé no me gustó a lo que es un hombre es un hombre netamente creativo que engancha muy bien lo otro interesante a mí fue la dupla de la de Muñoz con Numaña fue difícil de depender bueno para nuestros auditores ahí termina el partido lo que sentían